Específicamente de eso hablaron tanto el grupo que lo conforma como también el que lo estudia paso a paso. Por ejemplo, la embajadora de los Estados Unidos destacó avances en seguridad en hacinamiento carcelario, o sea, lo han reducido, y economía con la entrada en vigencia de la unión aduanera entre Honduras, Guatemala y por supuesto en El Salvador. ¿Qué impacto?